Twitter prueba deshacer menciones, Spotify actualiza el car thing y Didi invierte 3 mil millones de pesos en México. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para esta semana que termina el 8 de abril de 2022. Fuentes del Financial Times dicen que el brazo financiero de Meta, Meta Financial Technology, empezó a analizar el uso de una moneda virtual dentro del metaverso, a la que los empleados llaman de manera extraoficial como los Sockbox. Meta planea que ésta sea un token usado dentro de la aplicación controlado de manera centralizada y no una criptomoneda similar a Robux de Roblox. Otros tokens considerados son los tokens sociales, los cuales son recompensas por contribuciones en grupos, así como las monedas de creador, las cuales estarían relacionadas con influencers. Meta también está explorando el uso de servicios financieros más tradicionales como el manejo de préstamos para pequeñas empresas. En un memorándum interno, se reveló que Meta también piensa aprobar un programa piloto para publicar NFTs dentro de Facebook a mediados de mayo. Continuando con Meta, la empresa anunció que no realizará su conferencia de desarrolladores F8 este año, mientras que se prepara para nuevas iniciativas como el metaverso. Otras conferencias de desarrolladores sí tendrán lugar, como Conversations, la cual se enfoca en mensajería, y ocurrirá el 19 de mayo, así como Connect, que se enfoca en realidad virtual aumentada y cosas relacionadas con el metaverso. El CEO de Tesla, Elon Musk, reveló que adquirió 73.5 millones de acciones de Twitter el pasado 14 de marzo, lo que representa un 9.2% de participación con un costo de casi 3 mil millones de dólares, lo que lo vuelve el accionista con mayor participación en la compañía. Este anuncio hizo que las acciones del pajarito ascendieran más de un 20%. La compra no le daba poder de decisión a Musk, ya que adquirió acciones pasivas. Sin embargo, Twitter acaba de nombrar a Musk como miembro de su mesa directiva como un director clase 2, hasta el 2024. En un comunicado, se especifica que Musk no podrá poseer solo o en grupo más del 14.9% de las acciones de la compañía. Y por su parte, Paraga Grovid, el actual y CEO de Twitter, se mostró emocionado por la participación de Musk con el pajarito. Continuando con cosas que me dijo un pajarito, Twitter probará un botón de edición con Twitter Blue Labs en los próximos meses, después de revelar que empezó a trabajar en esta función el año pasado. En otras noticias de la compañía, el desarrollador Kevin Marks detalló un cambio en la forma en que Twitter muestra los tuits eliminados incrustados en sitios de terceros. Previamente, estos conservaban el texto original sin formato, pero ahora muestran un cuadro en blanco sin contenido. Twitter dijo que el cambio se hizo para respetar mejor cuando las personas deciden borrar sus tuits. Terminando con los chismes del pajarito, Twitter comenzó a probar una función de deshacer mención con usuarios selectos en la versión web. Esto le permite a los usuarios seleccionar la opción de abandonar esta conversación en un menú de tuits, lo que eliminará la etiqueta de su nombre de usuario y detendrá las notificaciones. La compañía además lanzó dos nuevas funciones de texto alternativo. Una de ellas mostrará la etiqueta de Alt en la esquina y el texto alternativo se mostrará al pasar el cursor sobre dicha etiqueta. En Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció la creación de la Oficina de Política Digital y del Ciberespacio, la cual abordará los desafíos de seguridad nacional, las oportunidades económicas y las implicaciones para los valores asociados en el ciberespacio, así como las tecnologías y políticas digitales. La oficina estará encabezada por un embajador confirmado por el Senado y contará con tres divisiones, Seguridad Internacional en el Ciberespacio, Política Internacional de Información y Comunicaciones y Libertad Digital. Microsoft anunció que obtuvo una orden judicial que le autoriza tomar el control de siete dominios de Internet utilizados por el grupo APT28 para atacar a organizaciones de medios, instituciones gubernamentales y grupos de expertos en política exterior en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea. Microsoft redirigió estos dominios a un socavón controlado por Microsoft y notificó a las víctimas. Otro ataque relacionado con APT28 incluye un ataque de 2015 contra el Parlamento Federal Alemán y ataques de 2016 en contra del Comité Nacional Democrático de los Estados Unidos. En Reino Unido, Uber incorporará trenes, autobuses, aviones y renta de autos a su aplicación. La compañía se asociará con proveedores de estos servicios de transporte creando integraciones de software para permitir que las personas compren boletos desde la aplicación. Esto comenzará con las reservaciones de trenes Airstar, así como la integración de reservas de vuelos a finales de este año. Uber dice que también planea investigar la integración de reservaciones de hoteles. Google Maps implementará soporte para costos de peaje estimados en casi 2,000 carreteras de paga en los Estados Unidos, India, Indonesia y Japón durante este mes. La aplicación también mostrará más detalles de la calle, como semáforos y señalamientos de alto mientras se conduce, y esto llegará tanto a las versiones en Android, iOS y plataformas de automóviles en las próximas semanas. Spotify lanzó una actualización de su hardware CarThink que ahora le permite al usuario agregar elementos a las listas de reproducción usando comandos de voz o la pantalla táctil. Los usuarios además pueden generar listas de reproducción según el género, el estado de ánimo o la actividad, una característica que llega a todas las plataformas con soporte de Hey Spotify. Cuando se conecta a un dispositivo iOS, CarThink también puede rechazar o responder llamadas, así como controlar la reproducción de medios de otras fuentes. Coinbase empezó a probar el soporte para sistemas de pago digital UPI, también conocido como Interfaz de Pagos Unificados, en la India el mes pasado. Coinbase lanzó oficialmente soporte para UPI en su aplicación, permitiendo a los usuarios del país el enviar y retirar dinero de sus cuentas usando la red de la interfaz. La agencia espacial Rusia Roscosmos dijo que suspenderá la cooperación en las actividades de la Estación Espacial Internacional, ya que el proyecto solo es posible con el levantamiento completo e incondicional de las sanciones ilegales. El jefe de Roscosmos, Dimitri Roscosny, hizo el anuncio en un hilo de Twitter, junto con cartas a la NASA y a la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense. Esta última confirmó a The Bears la autenticidad de la carta. La NASA, por su parte, afirma que la relación profesional entre nuestros socios internacionales, astronautas y cosmonautas, continúa por la seguridad y la misión de todos los que están a bordo de la Estación Espacial. En México, Didi anunció que invertirá 3 mil millones de pesos durante este año para mejorar las recompensas a los conductores, así como implementar mejoras en seguridad en su plataforma. Las recompensas llegarán en forma de puntos Didi, un programa de acumulación con cada viaje y los cuales se podrán canjear por recompensas como viajar a la playa. El piloto del programa ya está disponible en Ciudad Juárez y en Cuernavaca. Para una discusión a fondo de los temas mencionados en este resumen semanal, puedes revisar los episodios diarios de este programa o acudir a nuestro programa hermano en dailytechnewsshow.com en donde también encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Apple Podcast o en Spotify. Por cierto, gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan en Apple Podcast, ya somos el tercer podcast de tecnología más escuchado en México. Gracias a todos por su apoyo. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando la próxima semana y recuerda que tengas un fantástico fin de semana.